¡Oh, ya te ha muerto! ¿Ya te colgaste en los tenis? ¿Ya te petateaste? ¿Ya te cargó el payaso? ¡No respira! Me tomaré este veneno para que te alcance el más allá. ¡Ah, ya te paya tumba! ¡Desgraciado, ¿qué hiciste? ¡Ay, qué hiciste, desgraciado, qué hiciste! ¡Qué codo! ¡No me dedicaste ni una gota! ¡Querías que sea americanista! ¡Ay, carambas! ¡Cómo tan cansaré! ¡Ay, carambas! ¡Te seguiré, amado Romeo! ¡Síganme los buenos!